Música Ok, ok, Fortnite Nightmares está aquí y de verdad que está divertido, cambió completamente la manera de jugar pero hay desafíos Y es que hoy nos toca ver los desafíos pero la parte 2 que va a haber este día Mucho ojo con los desafíos, no son muy difíciles pero hay que explicarles poquito a poquito como es que se va a hacer todo esto Vamos con el primer desafío y es que dice Destruye una decoración fantasma en diferentes lugares con nombre Como sabrán el mapa está con la temática de Halloween y hay muchos lugares como en ese caso Ciudad Comercio Donde hay lugares donde nos tenemos que portar un poquito punk Tenemos que venir y romper todo, romperle, darle la madre a todo, romper, destruir, quitar todas las cosas, quitar el adorno, romper la casa, hacer mierda, todo Porque ese es el reto, tenemos que portar, pero si ves una cargadora, báilale O si, báilale El segundo desafío dice Elimina los monstruos con escopetas o subfusiles Muy sencillo, tenemos que ir a una de estas áreas donde hay muchos zombies Y muy sencillo, saquemos la shotgun y a reventar unos cuantos pedazos aquí de zombies Ellos los llaman monstruos, no sé por qué no pueden decir la palabra zombies Pero bueno, saquemos unas cuantas kills aquí Siguiente desafío es Elimina enemigos en áreas corruptas Normalmente las áreas donde más zombies llegan a salir es en estas zonas donde estaban antes las runas Estas zonas son áreas corruptas Tenemos que buscar a una persona por aquí y hacerle cataplam Matarlo Bastante fácil Ahora, siguiente desafío Este mucho ojo Porque dice Destruye a los demonios del cubo Y quiero explicarle la diferencia entre lo que ellos llaman monstruos y demonios Este de aquí, este zombie rojo Es un demonio Es la versión como que con fuego Por así decirlo De un zombie normal Y también hay de los zombies grandes De los zombies gordos También está la versión con fuego Esos son los demonios Los demás son monstruos Entonces, dando ese entender Tenemos ya todos los desafíos Amigos, espero les haya gustado este video Bastante rápido Un pequeño tutorial Ya saben, aquí en su canal Tienen todas las guías Bastante fáciles Y thriller O si Bueno, espero les haya gustado Ya saben que le pueden dar like Suscribirse Compartirle con sus amigos Yo les daré mucho amor a ustedes en el canal Y los veo hasta el próximo video Chao Bye Bye